¡Qué bella cosa! ¡La jornada está sola! ¡L'área se rena! ¡Topo una tempestad! ¡Oh, solea mío! ¡Bravo! ¡Está rota! ¡Topo una tempesta! ¡Kam jezete mrequatherine! ¡Je, mrequlueshme! ¿Zaj dukti? ¡Po, ¿por qué? ¡Me te Zanis, para vera! ¡Ha! ¡Tú me dojdo Imeque! ¡Ke bella cosa na No, 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 no 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 Que bella cosa No, 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 no ¿Qué es lo mismo que es el director? No ¿Qué haces con ti? Prof. ¿Dóta a dijeros bil-bilitim? Ajde, jepi kurc. ¡Suscríbete al canal!